Hola, ¿cómo estamos? Esta es la presentación del área de autocaravanas por la región de Gibraltar y estamos así porque hay mucho viento en esta región y no se oía muy bien el hacerlo de otra manera cuando lo hacemos en el mismo sitio donde estamos y eso. Así que por eso es que lo vamos a hacer así y le vamos a explicar un poco de la región de ese área de autocaravanas, ¿ok? Ok, bueno, ¿dónde está la área exactamente? Queda en un pueblito que se llama Línea de la Concepción, el cual está en realidad caminando a 10 minutos de la frontera de Gibraltar. Así que es muy, muy cómodo para ir y queda en una marina. Ok, ¿y cuántos espacios hay? Hay 100 espacios y para ir a entrar, perdonen, perdonen, hay 10 espacios y para entrar cuesta 12 euros 50 y trabaja como un estacionamiento, un aparcamiento donde uno entra, toma el ticket y entonces cuando uno va a salir es que uno paga, ¿ok? Ok. ¿Y hay los servicios de, para, para la autocaravana? Hay todos los servicios, servicios de desagües, de aguas negras, de desaguas grises y también para reemplazar las aguas claras, o sea, para poner agua en el autocaravana. Y la parte que estábamos hablando en los otros idiomas también es que es un poco incómodo el limpiar el toilet, el poti de las aguas negras porque el agua queda, o sea, el grifo queda muy cerca o la pared, así que no entra muy bien el ponerlo, así que muchas veces pues hay que usar el mismo cual que uno pone el de las aguas para reemplazar aguas, así que es bueno a lo mejor limpiarlo un poco, asegurarse de que limpien la parte del grifo y eso antes de usarla y es lo que recomendamos porque no es tan cómodo y también que es uno nada más y son 100 espacios, así que algunas veces hay una cola para usar todo lo que es el área de desagües y eso, así que hay que planear bien esa parte. Sí, porque en realidad para Gibraltar no hay muchos sitios para parquearse. Exactamente, para Gibraltar no hay muchos sitios para parquearse, por lo que nosotros vimos a parquearse y este tiene 100 espacios, así que tiene bastante espacio para personas ir y visitar, así que donde nosotros, cuando nosotros estábamos ahí, había siempre personas. Ok, y para los servicios humanos, ¿qué hay? Para los servicios humanos hay dos baños con su lavamanos y todo y también hay dos máquinas de lavar ropa y una secadora. Y que funcionan con... Y funcionan con modera. Con modera, es como cuatro euros o tres euros cincuenta. Cuatro euros yo creo la lavadora y tres euros cincuenta. Y una cosa que no había, no sé si había mencionado, no hay electricidad en el sitio, ok, es simplemente un aparcamiento sin electricidad pero tienen la parte de los desagües y eso. ¿Y cómo son los espacios para parquearse? Y los espacios para estacionarse son bastante flat, así que... ¿Llano o planos hay? Llano o planos, lo cual para nosotros no tuvimos, no pusimos ningún tipo de calzo ni nada así, aunque sí vimos personas que sí usaron calzo para a lo mejor estar más nivelados y algo así. Pero, en nuestra opinión, es lo suficiente plano para no necesitarlo pero sí podemos ver como algunas personas a lo mejor lo usan. ¿Y cómo es para...? En cuanto al ruido y eso. En cuanto al ruido y eso, hay bastante movimiento porque es en una marina, es una marina que tiene personas que se ocupan de la marina, personas que se ocupan de sus propios botes o de botes. Hay unos botes que son grandísimos y también es un sitio muy lindo donde vemos personas que pasean, que pasan corriendo o hacen su paseo de la tarde o algo así. Así que van a ver un poco de personas durante el día. No quiere decir que sea súper, súper, con mucho ruido ni nada así. Es simplemente que hay personas pasando y eso no es un sitio isolado, es lo que quiero decir. No es un sitio donde no hay nadie. Casi siempre el ruido, en mi opinión, las veces, las noches que estuvimos ahí terminaba ya como a las 10 de la noche. No había tanto ruido. El ruido más que van a oír es del ruido normal de esas personas que estaban en una marina, de una marina, de los botes, a lo mejor de la campanita de un bote o algo así, que para nosotros era muy bueno, muy bueno. Y también el aeropuerto. Y también, sí. Se olvidó decir que hay un aeropuerto, el aeropuerto de Gibraltar, así que de vez en cuando sale, despega un bote, un avión y aterriza un avión así, pero no en la noche, en la noche y si es temprano en la noche. Así que así. Y yo creo que está bien. Eso es todo. Ok, chao. Ok, aquí como pueden ver, estamos empezando con el área donde están las lavadoras y eso. Son dos lavadoras y es por moneda, como mencioné, y una secadora. Y también aquí es donde están los baños, los toilets, está un lavabano y un toilet. Ahí como pueden ver, ahí está Florens grabando. Y en el otro lado, así que un lado es mujeres, el otro lado es hombres. Aquí en el otro lado, pues ven eso, también tiene para lavarse las manos y eso, como dije. No me acuerdo de nuevo cuánto era, pero es alrededor, ahí creo que lo dice, pero alrededor de cuatro euros o algo así. Más o menos lo que uno encuentra en los distintos otros sitios, ok. Y así se ve de uno de los lados el área. Y ven que hay muchos así a la mano izquierda y a la mano derecha aquí es donde está la marina. Y como había mencionado de la gente que camina y eso, hay muchas personas que caminan por ahí. Y cuando yo digo muchas, no quiere decir como si fuera la plaza del mercado ni nada de eso. Estamos hablando que hay personas que caminan, hacen su ejercicio y eso. Pero ven, es un sitio abierto, están cerca al agua, así que es agradable quedarse ahí. Ves uno, los que se quedan en ese lado. Nosotros estábamos en el otro lado, tienen la vista. Nosotros estábamos más alrededor. Aquí tienen, no sé si había mencionado, eso es para la basura y el reciclaje. Y aquí al lado, pues también son en cada lado. Eso es un lado, nosotros estábamos más cerca a donde están las palmas allá. Pero ven, también la gente se puede quedar a cada lado de la vía, de la carretera. Y aquí nada más estoy enseñando cómo, o estamos enseñando, cómo es que veníamos de allá, de ese lado. Y así es que se ve, ¿ves? Y allá es el pueblo, la línea de la Concepción. Y aquí, como pueden ver, hay más sitios de personas. Y aquí es donde está la basura y eso, así que sí hay un área de basura. Y también de esa manera, en realidad, es como por ahí, por esta carretera que estamos enseñando ahora, es como uno entra. Si uno sigue por ahí, va a llegar a la entrada del parking. Y entonces, hay un panel que dice cómo llegar aquí. Ven eso, que hay personas a cada lado y así fue que nosotros también llegamos. Ven, ven como ese, no es como una furgoneta pequeña ahí que viene. Pero así es que se camina hacia, o se llega a donde estábamos aparcados. Y así, de esta manera, es como se entra. O sea, como estamos básicamente caminando, cómo se llega desde la entrada. Desde la entrada donde uno paga. Y entonces, luego, cuando eso sigue, llega al lado donde uno, de ahí, pues esta toma, pues pueden ver dónde es que está la gente. Es para darle una buena visión de cómo es que uno entra. Eso ahí, que estamos enseñando, es donde están las lavadoras y las secadoras y los baños que habíamos montado. Así es que es. Y entonces, hay un área ahí de bicicletas. También había un restaurante, no lo tratamos, pero había un restaurante ahí. Eso es una manera, esas personas que están haciendo bicicletas, una manera que están yendo hacia el pueblo. Ese es el pueblo de la Concepción. Y esa montaña, esa roca ahí, es Gibraltar. Así que pueden ver cuán cerca está. Está muy, muy cerca. Y esto, pues como es todo un área de parking, esto aquí, hay automóviles que se estacionan ahí, aparcan ahí. Y eso ahí es la entrada. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.